Hola, bienvenidos a la carnet, espero que la pasen bien, porque hay que divertirse, hay que pasarla lindo y en este día con mucha emoción te dedico a esta canción, que dentro de un ratito tienen que subir arriba porque vamos a estar bailando y jugando todos juntos y después de noche vamos a ir todos juntitos a tomar una rica cerveza, para así todos juntas pasamos maravillosamente